¿Qué pasa moflies? Ya estoy de vuelta y si no me siguen en Instagram entonces no sabían que andaba en Wakanda Es un lugar que se llama Ponderosa Adventure Park y ahí puedes hacer muchas cosas como alimentar animales desde vehículos de asalto Vehículo de lujo recreativo de asalto El auto hace run run Y estuve ahí porque me apunté con los amigos de Universal Pictures a una experiencia llamada Experiencia Do Little de una película que ya casi se estrena Una película que la crítica está destrozando pero al menos en ese universo Tony está con vida y no como en el UCM que ya se murió No tiene que recordármelo Doc Y en fin también estuve grabando unas cosillas y algunas tomas así que si todo sale bien muy pronto podría estar subiendo mi primer vlog Primera vez Pero mientras tanto pasaron cosas muy locas en estos días así que los tengo que actualizar como se debe Aunque estoy un poco cansado pero no me pienso tomar el día libre porque la credulidad es primero ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ya revelaron la primer sinopsis de Los Eternos y se las voy a leer así que será mejor que se despierten ¡Parker despierta! Los Eternos presentan un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel Antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años Después de los eventos de Avengers Endgame una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse en contra del enemigo más antiguo de la humanidad Los desviantes Y ojo porque mucha gente ya podría perder la cabeza y pensar que toda la película se va a ubicar después de Avengers Endgame pero no Ya está confirmado que gran parte de esta película se va a ambientar 7000 años en el pasado donde veremos a los celestiales en su máximo esplendor Y esta sinopsis lo que hace es confirmar que vamos a ver eventos en la actualidad porque estos personajes también están proyectados a futuro Y después de leer esta sinopsis se me ocurrió la idea o más bien la teoría de que los Eternos podrían tener una narrativa al estilo The Witcher O sea que la película viaja constantemente entre épocas y nos están llevando al pasado y al futuro volviéndonos un poco locos A veces una narrativa así es un poco difícil de llevar por ejemplo con The Witcher al principio me perdía un poco pero después ya le tomas el ritmo Y si no te pierdes en la trama te puedes perder en los ojos de Henry Cavill Si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Y por cierto si no saben quien demonios son los desviantes ellos vivían en la superficie de la tierra hace miles de años Y gracias a su tecnología consiguieron conquistar a todos los humanos dominando todo el mundo excepto Atlantis Así que por ahí tenemos una primera referencia a Namor y espero que la hayas entendido No entiendo Yo si En esa época los celestiales visitaron la tierra y tuvieron una guerra contra los desviantes que devastó el planeta y la mayoría de desviantes murieron Los pocos sobrevivientes huyeron a ciudades bajo tierra y los eternos cuidaron a los humanos en la superficie y los ayudaron a evolucionar En la actualidad se dice que existen como 2000 desviantes y a veces suben a la superficie de la tierra pero sin ser detectados Eso no se nos ocurrió jamás señor Que miedo Sin miedo Por lo que vimos en esta sinopsis parece que la historia va a tomar este camino y los desviantes van a invadir la tierra en la actualidad Así que los eternos también van a salir de las sombras para vencer a sus más antiguos enemigos de una vez por todas Esa es una historia de origen brutal Y si esto de los eternos les causó hype esperen un momento porque les voy a leer la sinopsis filtrada de Doctor Strange 2 Espera amigo me provocarás un paro cardíaco Tras los eventos de Endgame Doctor Strange continúa su búsqueda para hallar la gema del tiempo Pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible En otras palabras Strange está buscando la gema del tiempo y Mordo aparece para arruinarlo todo y arruinar también la exploración de poderes Arruiné la exploración de poderes Arruinar Y en fin antes de pasar a la bomba de la semana veamos algunas noticias muy rápidas Aunque no sigo crisis en tierras infinitas me emocioné un montón cuando vi el cameo de Flash Y antes de que digan aim a fly gracias por el spoiler ya hasta los actores compartieron la foto así que La película de este Flash llega hasta 2022 y creo que es la oportunidad perfecta para arreglar todo lo referente a la continuidad del DCU y el cambio de actores Ya veremos que hacen con el tema de Flashpoint y de momento esperamos que DC continúe por el camino del hype Taika Waititi fue contactado por Disney para dirigir una futura película de Star Wars Y yo sé que algunos nada más conocen a Waititi por Thor Ragnarok pero deberían saber que él estuvo involucrado en The Mandalorian y fue brutal Así que más de este director investigar deben Si entendí la referencia Confirmaron que el rodaje de Spider-Man 3 comenzará en julio y tanto en Sony como en Disney suena muy fuerte el nombre de Kraven el cazador Que... Creo lo eres Peter Confirmaron que Hulkling estaría muy cerca de debutar en el universo cinematográfico de Marvel Y por su nombre algunos pensarían que es como un Hulk más joven pero en realidad es un híbrido mitad Kree y mitad Skrull Por lo tanto puede alterar su forma como un Skrull y también tiene la habilidad, fuerza y resistencia de un Kree Y además este personaje es gay y pareja de Wiccan Boom, boom, chao Sexo más sexual Y esto lo menciono porque en el futuro mucha gente podría decir que Disney está introduciendo a esta pareja nada más por lo políticamente correcto Pero si ya fueron parejas en los cómics está bien que los adapten como debe ser porque lo malo sería que fueran héteros en los cómics y gays en la pantalla únicamente por inclusión Lo que yo digo es que si un personaje es hétero, adáptalo hétero, si es blanco, adáptalo blanco excepto Nick Fury que lo hizo muy bien a pesar de ser imbécil Fury sí que eres un imbécil Por último la bomba de esta semana es que a Robert Downey Jr. otra vez le preguntaron sobre un posible regreso como Iron Man en el UCM Y seguramente en todas las entrevistas se lo preguntan así que ya debe estar cansado de responder siempre lo mismo Su respuesta es que tiene que haber una muy pero que muy buena justificación en la historia para que él pueda volver Y al igual que Chris Evans deja la puerta abierta para un posible regreso y dijo ya veremos qué sucederá No me des esperanza Y antes de hacer teorías de cómo podría volver hay que tener en cuenta una cosilla Si Tony vuelve no va a ser reviviendo porque Ancestral dijo muy claro que esto no es posible en una escena eliminada que les compartí hace unos cuantos videos Y si no se acuerdan vamos a verla En esta escena Ancestral nos da a entender que la muerte a través de un chasquido es reversible pero la muerte natural no se puede revertir Pero entonces cuál sería la forma en la que Tony puede volver si no murió a través de un chasquido Pues Gamora y Loki son los que tienen la respuesta DIME COMO Ambos personajes murieron definitivamente pero volvieron a causa de los viajes en el tiempo No revivieron porque esto es imposible sino que son los mismos personajes de otra época donde algo pasó diferente y su línea del tiempo cambió evitando su muerte futura Así que un vengador podría viajar al pasado y traer a un Tony de otra época así como en su momento trajeron a Gamora de 2014 hasta 2023 en la batalla de Endgame Inteligente ¿no? Y otra opción bastante lógica sería el multiverso ya que entre tantos universos en alguno Tony tuvo que sobrevivir Y tal vez en algún universo quien chasqueó los dedos fue Capitana Marvel o Thor y así Tony pudo vivir feliz para siempre con su hija Morgan Y en Film of Lies lo importante es que la puerta sigue abierta así que en el futuro podríamos ver a Iron Man ya sea por viajes en el tiempo o por multiversos Y si ustedes tienen alguna otra idea para su regreso pueden comentarla y yo les digo si es buena o si es mala Es la peor de las ideas que has tenido y vaya que has tenido Cuando Pelicomic no te saluda y empiezas a darle dislike Y cómo te sentiste haciendo eso Cuando andan rumoreando que Taskmaster será mujer ¿Qué? Pero es casi tan linda como Wanda y Natasha No descarto que Taskmaster sea una mujer pero tampoco olviden que este personaje puede imitar cualquier movimiento Así que si alguno piensa que es una Black Widow solamente porque imitó a Natasha entonces están equivocados No solo te equivocas sino que eres Thor Cuando quieres un saludo, but lo más lejos que has llegado es haberle dado like a un comentario que sí fue saludado Y es algo ¿Y qué vas a hacer ahora que tuviste más de 300 likes? No sé, nunca pensé que llegaría tan lejos Gwen, el buitre quiere reclutar a Morbius para los seis siniestros Esto se va a poner feo Pero después se entera de que vendrá el Spidey de Tobey Maguire para ayudarlo desde el multiverso Este es el mejor día de toda mi vida A veces en los poscréditos doy consejos pero hoy no Estoy cansado de hacer un buen hombre Así que perfecto La gente está privilegiada Justifiendo Pueden